En esta cocina del Colegio Sierra Bermeja, cinco personas trabajan desde las nueve de la mañana elaborando cada día el menú del que se compondrá la comida de los alumnos. Tenemos de primero estofado de patatas con ternera y de segundo tenemos rozadas y champiñones con alajillo. Se trata de combinar una alimentación equilibrada en la que no falte nada para una dieta completa teniendo en cuenta las necesidades de todos los alumnos. Aquí habrá como tres rozadas que son para los que están de rájime, que no pueden comer harina, que están a rájime y no pueden comer cosas de frito. Los productos son todos frescos. En este centro se cocina con aceite de oliva y se tienen en cuenta las propiedades de los alimentos que llegan cada jornada al plato de los pequeños. Aquí traemos el plato para el sube, para paella de arroz que es mañana. Como este, luego lleva jibias, palamares, almejas, mejillones. En este comedor del Colegio Sierra Bermeja de Estepona se prepara cada día el menú para cerca de 500 alumnos. Es de los pocos centros en los que todavía prevalece el sistema de cocina tradicional. Cocinar para varios cientos de personas diariamente no supone un problema para quienes ponen toda su atención en el alimento que se sirve cada día. Ni siquiera en los postres se levanta la veda a los productos menos sanos. De los fogones del Colegio Sierra Bermeja nos vamos al centro de Infantil, Loría Fuertes. Aquí los platos también se llenan con alimentos sanos, aunque no se cocinan in situ. La comida viene en un camión frigorífico y desde que llega viene en esta parqueta en frío. Este sistema permite que los alimentos se terminen de cocinar en el mismo centro, pasando de la refrigeración al horno. La comida viene precocinada pero con un punto falto de cocción. En el horno, ahí está metida la comida ya, se termina de hacer aquí. De esta forma los escolares reciben una alimentación equilibrada en la que tampoco falta la fruta ni la verdura. Por ejemplo, esto espera que viene igual, cortadita y envasada al vacío. Y dos días le ponemos, o bien fruta que ya no viene envasada, plátano por ejemplo, y el plátano y la naranja. La comida se recibe en el centro cada día y los menús son ricos y variados. Esta es comida tradicional igual, está hecha exactamente, pero lo bonito que pasa es que viene con un poquito menos de cocción. La falta de cocina en los nuevos centros escolares no impide que los menús que se elaboran sigan contando con todos los ingredientes de la cocina tradicional. ¡Gracias!